Buenos días, queremos compartir con la gente que pudiera escuchar nuestra voz. Somos varias mujeres de Latinoamérica que están evidenciando la explotación, la violencia, el hostigamiento, el asesinato que están teniendo las mujeres. Casos emblemáticos como el de Berta Cáceres, casos emblemáticos como el de Máxima Puña en Perú nos están diciendo que las mujeres por defender los territorios del agua están siendo asesinadas, están sufriendo el extractivismo y la promoción que los gobiernos están haciendo del extractivismo se está instalando en Latinoamérica y está afectando a las mujeres en su vida, en su salud. Varias mujeres, varias voces de mujeres y países desde Latinoamérica queremos sumarnos, queremos sumarnos también a las compañeras panameñas que no han tenido voz en estas audiencias de este día, lo cual nos llama fuertemente la atención. Yo quisiera dar la palabra a Bertita Zúñiga para que nos cuente de en viva voz y en testimonio de las agresiones de los territorios y varias de nosotras para que puedan contar desde estos países lo que está aconteciendo con las mujeres y su defensa. Sí, bueno, aprovecho para contar que yo soy parte del COPIN, la organización en la que pertenecía mi madre y nuestra compañera Berta Cáceres y estamos aquí para seguir diciendo que hoy se cumplen nueve meses de su asesinato y que hasta el momento seguimos diciendo que no existe justicia, que se nos ha excluido de todo el proceso de investigación, de que hay toda una serie de irregularidades que no apuntan a señalar a los verdaderos autores intelectuales a los que pagaron por este asesinato. También estamos aquí para decir que en nueve meses nos es imposible parar el proyecto hidroeléctrico Aguasarca que es responsable de la muerte de nuestra madre, que el COPIN ha luchado contra 50 proyectos hidroeléctricos eólicos que se han instalado a la fuerza en contra de la violación a nuestro derecho a la consulta y que, bueno, este proyecto sigue amenazando a pesar de que este ha sido un asesinato emblemático con seguir saqueando nuestros territorios, que está siendo financiado por el FMO, el Banco de Cerro de Holandés, que también financia represión hidroeléctrica de Barro Blanco aquí en Panamá. Así que sabemos que esto es una cuestión local, pero que tiene un patrón internacional. Así que a nueve meses del asesinato de Berta Cáceres seguimos diciendo justicia, no más persecución, hostigamiento, como el que ayer vivió uno de nuestros compañeros indígenas de la comunidad de Río Blanco, Intibucá, que fue apresado por la policía y los militares. Sí, buenos días. Es lamentable que a nivel Latinoamérica las mujeres, nosotras somos los primeros que tenemos que pagar todos estos supuestos beneficios y desarrollos que traen diferentes gobiernos de diferentes estados. Nosotros como pueblos indígenas y campesinos, pueblos mujeres de Latinoamérica denunciamos a todos los gobiernos y a las políticas internacionales de diferentes empresas que llevan violaciones a nuestro pueblo como mujeres. Nosotros que hemos salido como mujeres a luchar y reclamar nuestros derechos, hemos sido víctimas de detenciones, hemos sido arratrados por la policía nacional y de todos, solamente por nosotros reclamar nuestros derechos. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos madres y creemos que tenemos que luchar por una justicia para nuestros hijos, nuestra futura generación. Sí, señores, la actividad extractiva está matando a mujeres, está agrediendo a mujeres. Tenemos muchos casos en Latinoamérica lamentables sobre cómo la mujer, finalmente por ser quien defiende el territorio y el agua, está siendo víctima de una serie de agresiones, está siendo víctima de estas empresas que llegan a matarlas. Berta Cáceres y Máxima Acuña solo son casos emblemáticos, pero Berta y Máximas existen en toda Latinoamérica, existen en los diferentes territorios y en este momento están tratando de resistir. Estamos acá en la CID pidiendo que los estados volteen a ver a las mujeres, volteen a ver estos casos que nos protejan, porque finalmente el Estado tiene una responsabilidad directa al permitir que estas empresas ejecuten sus actividades como lo están haciendo con estas políticas que no solamente persiguen, sino que matan sobre todo a quienes defienden sus territorios y quienes prioritariamente lo están haciendo son estas mujeres valientes. Estamos aquí para exigir también que las empresas que están operando de esta manera y que están cometiendo esta serie de violaciones de derechos humanos sean sancionadas, basta ya de la política de impunidad. Ahora necesitamos que se sancionen estas empresas, que estas empresas sean sacadas de los territorios donde están matando, donde están agrediendo. No podemos hacer industrias, no podemos generar economía en base a la violación de derechos humanos. Vengo de la región Loreto, soy Gladys Nápila, vengo de representación de las mujeres de la Asociación de Cucama de Desarrollo y Conservación de San Juan Rodríguez Vizca. Vengo por la problemática que nosotros como mujeres venimos defendiendo el agua, porque nosotros como mujeres no tenemos para cocinar, no tenemos para tomar el agua, y que el agua es muy importante en la vida para los seres humanos. Bueno, yo creo que el Estado nos abandonó por las empresas petroleras, que de repente porque nosotros no tenemos dinero, el Estado nos abandona, y casi nos tiene por discriminación que decir que nosotros como pueblos indígenas no tenemos derechos en opinar. Y entonces para mí es algo muy preocupante como mujer, me duele mucho ver a nuestros niños sufrir por esos sectores petroleras que solamente vienen a destruirnos, no vienen a dar progresos para nuestras comunidades como mujeres. Estamos más abandonadas del Estado, y el Estado en vez de darnos preferencia nos pone a un costado como mujeres. Y para mí es muy lamentable también decir al Estado de que el Estado que nos considere como pueblos indígenas o como mujeres, que nosotros tenemos el derecho de luchar por la defensa de los pueblos indígenas o como las mujeres, vamos a esforzar a los hombres. También estamos para alentar a los hombres y darle fuerzas para que también ellos nos apoyen a nosotros cuando estamos discriminadas. Somos mujeres de los pueblos indígenas y queremos más respeto, queremos tener derecho y queremos que nos respetan nuestro territorio, que el Estado ha negociado. Si no hubieran negociado, si no respetarían, no nos estarían contaminando. Si nos respetarían, no nos estarían valorando nuestros costumbres. Pero ya nuestros costumbres están yendo a la nada, porque las empresas petroleras han traído cambios en nuestras comunidades. Ha cambiado la forma de vida de los pueblos indígenas, ha cambiado la vida de vivir como comunidades nativas y como mujeres que somos. Eso es lo que yo quiero decir a las mujeres. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.